Vamos a hablar por favor de esto, porque la Red 1 está marcando tendencia en cuanto a las nuevas producciones para este 2014, Jorge Marcos. Sí señor, Casting, ayer en La Paz, Marco Antonio, más de mil personas estuvieron allí en Santa Cruz, ¿es ahora? Ahora y ni la Llobizna los paró, miren la cantidad de personas que vinieron para Jugados, el nuevo estreno de la Red 1. Prepárense, Jugados se viene muy pronto en la pantalla de la Red 1 para hacer sueños reales. La verdad es que estamos buscando gente que sea mayor de edad, que tenga sueños, el programa está regalando 25 mil bolivianos por domingo, entonces es un número importante, si tú calculas al mes son 100 mil bolivianos que vamos a poner en premio. Ayer tuvimos una convocatoria muy grande en La Paz, fueron casi 800 y tantas personas, es un programa muy simple, la gente tiene que venir, contarnos qué es lo que ellos quieren hacer con el dinero, y evidentemente que el equipo después va a hacer una selección importante de la historia, y vamos a tratar de encontrar las mejores historias del país. Son 80 sueños que estamos buscando, 40 sueños en Santa Cruz y 40 en La Paz. Mi sueño es tener casa propia, donde mi familia pueda vivir, no esté molestando a la gente. Es estudiar con el dinero y poder ayudar a mi familia económicamente. Mi sueño es seguir con mis estudios, y tener una casa. Tener una casa, sí, para mis hijas. No quiero agrandar mi taller, no, así para poder ayudar a mi hermana en sus estudios.